Presenta el Espacio Forrajero Bemix es mucho más que un inoculante para silo Bemix es él, es ella, son ellos, somos nosotros Bemix somos todos, sé parte vos también Bemix, un producto Nexus Agro Maya Agrícola, tecnología al servicio de la agricultura Un producto premium, diseñado especialmente para la enificación Distribuidor exclusivo para Latinoamérica, atados en red Por calidad y prestaciones, te ofrecemos una alternativa superadora A todo lo que existe en el mercado Richie Head Producir más y mejor es posible Vos también podés ser parte de la comunidad de las buenas cosechas Pier Santi, buenas cosechas Buenos días, bienvenido a un nuevo Espacio Forrajero Un agradecimiento al colega Federico Sánchez Con quien hablamos siempre, cuestiones técnicas Y coincidimos en algo Y el título de este espacio forrajero es Pierdo porque mido Muchas veces decimos O cuando nos sentábamos a tomar una ronda de mate Decimos, che, era más feliz cuando no me había tanto Porque no tomaba conciencia de lo que perdía Pero conocer nuestra falencia nos ayuda a ser mejores Haciendo números rápidos Cuando nosotros vamos a suministrar forraje Si nosotros, por ejemplo, encerramos mil, mil cien animales Un encierre, podemos decir, mediano, mediano, chico Pero que ya justifica las raciones totalmente mezcladas Y muchas veces no somos tan prolijos en el proceso Decimos, bueno, pero hago todo, casi todo Vamos a cuantificar qué es casi todo Y cuándo dejamos de apretar el acelerador Suponiendo que tenemos, como yo les digo Un encierre de mil, mil cien animales Supongamos que repartimos 7, 8 mixers por día Y tenemos una eficiencia operativa del 90% Excelente, es buenísima Nosotros estamos manejando hoy Un millón de pesos por día Nuestra eficiencia operativa de 90% Nos lleva a perder 100 mil pesos por día Que estamos suministrando alimento Entonces tendemos a decir, bueno Prefiero un sistema más barato Los sistemas más baratos generalmente no los medimos Y terminamos perdiendo más ¿Qué podemos hacer para mejorar nuestra eficiencia? Siempre lo decimos Como primera medida El alimento desparramado En todo el largo del comedero Y siempre adentro del comedero Parece una tontera, lo decimos siempre Pero estamos siempre dando vuelta por el campo Y vemos que fuera del comedero Hay alimento Tenemos que seguir metiendo presión en el sistema Para que toda la comida que nosotros planificamos Llegue a la boca del animal Otro punto a tener en cuenta Dimensionamiento Tractor Mixer ¿Por qué esto? Bueno, básicamente porque nosotros no podemos tener tiempos muertos ¿Cómo mejorarlo? Traigamos Todos los voluminosos Lo más cerca posible Del patio de comida Para transitar menos Cargar menos gasoil Dejemos en las celdas Un espacio de tránsito Para cortar Para cortar distancias De traslado Y siempre No sobrecarguemos Carguemos los mixers Porque esto nos lleva A muchísima pérdida física Y muchísima pérdida De aprovechamiento Por parte de los animales Porque no tienen muy bien Confeccionada la mezcla En mixers Donde la carga supera A la capacidad de carga Y de mezclado De estos elementos Entonces Tratemos de ajustar El sistema Lo más posible A nuestras condiciones de uso Y midamos siempre No nos preocupemos por perder ¿Por qué? Porque decimos Que si medimos Perdemos Bueno Si no medimos Perdemos mucho más Y no nos enteramos De las pérdidas Todos estos consejos Como siempre En nuestro canal de YouTube De Campo Directo O en nuestro perfil De Espacio Forrajero Somos KWS Especialistas en genética Y agronomía Para tu campo Esta campaña Sembra la nueva generación De híbridos KWS La re-evolución genética En potencial Sanidad y estabilidad Vos elegís KWS Argentina Blade Repuestos para picadoras de forrajes Importador exclusivo en Argentina Cabezales Tomay Blade En todo lo que hacemos Crecemos juntos La re-evolución su auto aéllona Sina 乾83 Saints atmosphere Ad线 Silver 관 obser homelessness plays in front of us UND�이 Kreis いeniğ aanluter us